...muchísimo para nuestra identidad, es la defensa del norte argentino, son los valores de Belgrano, un prócer que nos ha dejado este legado de compromiso, de entrega, de pertenencia, que hoy más que nunca tenemos que valorar. Mirarnos en ese espejo, tratar de ser ese tipo de modelo que los jóvenes están esperando de la clase política y de todos los que de alguna manera somos modelos en nuestra casa, en nuestro barrio, como dirigentes, como gobernantes. Y también recordar el protagonismo que tuvieron las mujeres en aquella gesta. Esta señora Martina Urruchaga, que fue destacada por Belgrano justamente porque con sus propios recursos reunió a todos los campesinos para que vayan a luchar por su patria. Fue Ana Moro que logró seducir a los realistas para que finalmente se rindan. Es decir, el protagonismo de las mujeres ya hace 200 años que sin duda marcaron nuestra identidad. Bueno, están volviendo a ser protagonistas de alguna manera en los momentos más importantes de la historia argentina, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por más que este sea un mundo de hombres, las mujeres adquieren protagonismo. Claro que nos cuesta el doble, pero ese es el compromiso, mirarnos en ese espejo definitivamente y tratar de comprometernos cada día más con nuestra ciudad, con nuestra provincia y con nuestra patria. Intendente a la cambio de tema, la lleva al plano justamente de su función como intendente de resistencia y el proyecto y la posibilidad de que se llegue al boleto gratuito para los estudiantes en la ciudad. ¿Esto está cerca? Bueno, depende de los recursos. Nosotros estamos gestionando ante Nación porque entendemos que la educación es básica para los pueblos. Entonces, esperemos tener el acompañamiento de los concejales justicialistas del mismo gobernador porque esto es indispensable en estos tiempos, no con la inflación, con este modelo económico. Así que las gestiones las vamos a hacer. De hecho, ya hemos enviado nota a Nación. Considerando la posibilidad de este boleto gratuito, ¿qué inversión debería hacer el municipio económica o no habría ninguna inversión por parte del municipio para este objetivo? Nosotros no podemos subsidiar, no porque no querramos, porque en realidad con la situación que hoy viven los municipios, esta desaceleración de la economía, sin duda que los recursos también van a ir variando, o sea, van a ir bajando. Nosotros tenemos que tener en claro que los sueldos que pagamos al empleado municipal, las obras y los servicios, nos paga el pueblo de resistencia. Es decir, si el pueblo define subsidiar, es otra cosa, pero tenemos que saber, nosotros representantes del pueblo, que si destinamos el dinero de los empleados municipales, o sea, de los sueldos, de los salarios, a un subsidio, lógicamente vamos a tener inconvenientes. Lo mismo si destinamos el dinero del pueblo para subsidios y resignamos obras o servicios. Entonces, este yo creo que no es el concepto, el concepto es que Nación definitivamente subsidie. ¿Por qué? Porque así como se subsidia en el centro del país, el norte también existe. ¿Por qué? Porque así como se subsidia en el centro del país, el norte también existe.